Pocas veces he cantado a mi Jalisco, hoy le quiero dedicar esta canción, empezando por un lindo municipio, y es Qitupan donde hay mucho corazón, el que no es mi familiar es un amigo, es alegre y agradable la región. Yo agradezco si en febrero nos visitas, es la fiesta más bonita en el lugar, ahí te vienes por el rumbo a Mazamitla, y en el valle te dirán como llegar, o te vienes por Zaguayo y por Quilpan, o te vienes por Potica, Michoacán. Muchas veces le han cantado a mi Jalisco, que en Qitupan creo que nadie se acordó, tiene ranchos y poblados muy bonitos, si antes nunca le cantaron lo hago yo, a San Diego, San Antonio y San Francisco, son lugares que les tengo mucho amor. Olvidarme de la Peña es un pecado, es ahí donde primero vi la luz, cuando niño recorrí muchos poblados, San Onofre, el Quirigual y Santa Cruz. Tengo amigos y familia en todos lados, es por ahí donde pasé mi juventud. Como dicen pa' cerrar con broche de oro, mi canción ya va llegando a su final Para mí este municipio es un tesoro, y me alejo pero vuelvo a regresar Siento mucho no poder hablar de todo, y Qitupan es el mero principal Muchas veces le han cantado a mi Jalisco, de Qitupan creo que nadie se acordó, tiene ranchos y poblados muy bonitos y poblados muy bonitos, si antes nunca le cantaron lo hago yo, a San Diego, San Antonio y San Francisco, son lugares que les tengo mucho amor.